Y yo hoy he venido a hablarles de las señales. Cómo no, esas señales que todos y cada uno de ustedes, incluidos yo, lógicamente, hemos sentido en algún momento. Pero claro, cómo identificarlas, cómo identificar una señal, algo que aparentemente no va con nuestra vida, no va con la realidad que percibimos. Déjenme decirles que vivimos en una vida con excesivo ruido. Todo es ruido. Nos levantamos, tenemos las noticias constantemente con excesivo ruido de todo lo que acontece a lo que creemos que es una realidad. Desde pequeños nos han dicho qué debemos hacer nada más levantarnos, cómo debemos vestirnos, qué debemos estudiar, cómo debemos actuar, cómo tenemos que hablar. Todo es ruido, constantemente ruido. La vecina, que si tiene un problema, fulanito, que me enganito. Todo, todo es ruido. La vecina, que si tiene un problema, fulanito, que me enganito. La vecina, que si tiene un problema, fulanito, que me enganito.